Un segundo... Hay que comprar uno, hay que buscarlo. ¿Tienen que ser especiales estos? Tienen que ser los mismos. Hay que buscarlos, ¿dónde los mandan? Halo. ¿Qué es eso? Halo. Y entonces tenemos aquí... Creo que quieren hacer Best of Five o no sé qué lo quieren hacer. El punto es que... Ahorita le digo, Donald Slopcastle, con mucho amor le paso tu recado a Tori. Pero empezamos Little Mac Coring. Chak rompiendo su promesa de ir todo Wii Fit. Y pues topo yendo Mac, lo que mejor conoce, lo que mejor maneja, lo que mejor sabe que existe en la vida. Offsmash. Hay un buen movimiento de plataforma. Buena espera. Offsmash no me esperaba que fuera el castigo óptimo para eso, sino un forward smash. Pero yo qué hago, yo se lo spameo la bola de boliche, ¿no? Ahí está en KO situation. ¡Ah! Entonces tiene el KO, súper raro. ¡Uh! Bien hecho con escudo. Ya le quitó el KO. Pero sigue siendo... Siendo Mac con Rage. Sus smashes pueden ser algo muy peligroso. Ahí con el pin. Coring haciendo sus... ¡Counter! Que no mata. Ahí le hizo otro counter. ¿Esto es guerra de counters y qué está pasando? Yo no sé. Y muy buena de parte de Toppo esperarse. Dile la verdad que se clipe eso. Este, dice Honko que... Clip that shit, niggas. No sé. Y ahí va el down tilt a forward B. Y ahora... Pero Toppo tiene poco porcentaje. Cory va a empezar a armar un poco de Rage. El down throw. Ahorita Toppo está en plataforma. Esa es una situación que no le gustaría. Ahí el two frame le falló. ¡Uy! Muy corto el escudo ya de parte de... ¿Quién? 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 ¡Oh! El side B conectando... Más allá del disparo del neutral B de Coring. Otra vez el side B para no solo el recovery. Es un buen movimiento defensivo. Si no es interceptado. Doble jab. Ese jab pega duro. El side B... ¡Uy! Conecta muy bien. Entonces vamos a... Toppo con el primer gain. Y lo van a jugar 3 de 5 porque... Porque la vida es así. Y pues... Bashick. Bashick. Chack. Chack Bashick. O sea, ahí va el fist bump. Se ve en Smashville. Smashville. Y ahora sí, vamos a ver qué sucede. Ahí el primer porcentaje lo da. Lo da Chack. Los jabs ya ponen una situación peligrosa. El... Start off stage. Cuando gustes. Start off stage es de las cosas que más odia Little Magno. Tan guimpeable el pobrecillo. Ahí los jabs. Ya 62 de daño. Chack en menos de 20 segundos. Ahí en el aire. Little Magno de topo. Muy pegado al suelo. Obviamente el aire es una de las debilidades más grandes del Mag. El jab. Two frame. Nope. Ahí va el side B por una situación... Un HR situation a Chack. Pero sin problema. Cerro que fuera. Ahora lo manda del otro lado con los jabs. No hay two frame. Y el OP acaba con la stock de Chack. Ahí podemos ver un dash dance muy bonito. Muy bonito. Dash dance pivot top smash. UP, UP, UP. Y el KO. Vamos, 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 vamos. Wow, wow, wow. Qué buena estuvo esa. Pueden clipearla si gustan. Estuvo muy bien. Buen down tilt a KO. Reverse trio. Reverse trio. Ahí se ve el otro. Y baja el defendador de ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y... Ahora sí, Chack está seleccionando su canción. Y está diciendo... This ain't no game. Y va a ir Bayo. Va a poder reverse trio. Ya está poniendo su playlist de... One Machine. De One Machine. De... Y de Little Pony. Y vuelven a Smashville. Bayo... Bayo Little Mac. Y no es un matchup que no desconozca... Topo que desde sus inicios, desde que yo lo conozco, estaba jugando con la Bayo de Norman. Entonces, se sabe. Pero este tampoco es cualquier Bayo. Estamos hablando de Chack. Acaba de salir el pago de ranking número 3. De todo el país. Pero Topo está haciendo un excelente trabajo, igual que las Topo pasada. El juego pasado. Alto porcentaje en poco tiempo. Ahí va el secuestro. Buen DI. ¡Qué buen DI! ¡K.O. Está... Está el factor K.O. ¡Oh! Bien... Bien esperado ese... Es el landing de parte de... De Chackito. Y ahí empieza el... El famosísimo kidnapping. ¡Uh! Bien esperado el shield. Kevin está jugando... Está jugando... Está jugando Topo. Y ahí va Chack. Y acaba con ese upper. 31% no es mucho, pero... Es lo suficiente como para que... El Little Mac pueda hacer algo interesante. Conectando los uppers. Ah, se la devuelve con el... Con el side B. Y lo coloca para... Quizás ahí le faltaba un... Up B o algo. Ahora... Topo muy... Inteligentemente paciente. No va a ir hacia la plataforma. Tiene que esperar. ¡Y va a la plataforma! ¡Cómo me tío, Scurse! Y igual... Paciente en el suelo es la mejor alternativa para el Mac. El Lost Smash al parecer no pega arriba de la plataforma. Ahí va el... Ahí va el aéreo. Chack igual no... Para qué bajar. Exacto. Escudo bajo. Chaos. Está en el aire. Igual Chack no se va a mover de esa plataforma. Y... Topo tampoco debería arriesgarse. ¡Uh! Baja, lo bitea. ¡Ey! El KO. Desfortunado. Y el Forward... Forward Smash. Acaba con ese stock. Topo jugando muy bien. Lo está haciendo muy bien. Llevando ya... Altos porcentajes. La stock. Esto no es todo. Esto no es todo. Todavía quedan... Tres posibles juegos. Dos posibles juegos más bien. O puede que este sea el último. Puede que este sea el último juego de Chack en torneo. O puede que este sea el inicio de su comeback. Pero Topo está jugando... Muy bien. Ahora... Esta stage siempre me ha asescado con que tiene un ceiling más alto. Pero creo que no. Me pueden desmentir. Me pueden decir que no. Y pues a ver cómo va. Side B. Que conecta. Ese era un tech situation. No sé si podía haber hecho un job reset o algo interesante. Ahí las plataformas le están ayudando un poco. A terminar y conectar los combos. Obviamente en cuanto... Ya no haya plataformas. ¡Uy! Escudo bajo. Que yo que es lanzado. Que buen DI. Haces que sobreviva. Eso es todo. No necesita ir por más. Por el recovery de Mac. Va a la plataforma. Chaguito. Y empieza ahí el combo. Hay Topo usando su Up B. No solo... Ponerlo en una situación peligrosa. Sino quitándole el salto. Pero... Ya de nuevo acá. Está en el suelo. Hay otros más que conecta. Y ahí debe aprender a ser un poco paciente Topo. Ahí va la conexión de las dos plataformas. ¡Uy! El Up B otra vez. ¡K.O! Cargado. Podría ir por algo interesante. El Down Tilt a K.O. Interesante opción para hacer S.G.A.R. Wish Time. ¡Uy! K.O. Grab Back Throw. Va a ir por algún pequeño hit. Eso será todo. Van... Dos, dos. Last game de... Alguno de ellos dos. Van a ser las últimas dos stocks que tengan en todo el torneo. Pero... Hay mucho... Hay mucho... Estamos todos... Estamos observando, ¿eh? Topo está pensando si... Si se va a quedar más... Cloud. Y se queda Cloud. Va a... Battlefield. Un Cloud bueno. Pero yo... Yo creo que... Si el Little Max estaba haciendo... Bueno... Quizás hubiera revisado a... Alguna Stage que le beneficia un poco más... Un poco más pequeña. Pues vamos a ver. Todos dos. Ahora, Chag. Tiene más experiencia contra Cloud. Debo suponer. No hay cuarenta y doce de daño a partir del Witch Time. Bien hecho. Hay la cadena de Opus. También de Cloud. Ahí empieza... El combo no conecta después de la última plataforma. Ya tiene el Limit cargado. Cloud. Está aquí el Jesús exactamente. No, no, no. Piedad las top. Es el Limit. Y pues ahí va. De nuevo. También está en alto porcentaje. Bayo. Esto no ha acabado. Para Cloud. Y aún así. Cloud es Cloud. Entonces puede hacer algún combate interesante. El Tilt pone en Esca Situation. Carga Limit un rato. Y el Downer todavía no mata. Un poco más de daño. Limit cargado. La conversión de Shaq. Eso no será todo. El Upper mata a Shaq. 70 de daño. Recuerden que el factor Rage aquí es muy importante. Ahí va Shaq. El Bats Within. Y... El Bats Within ahí lo salvó de una cadena más grande. Y el Down Smash acabará con todo eso. Y una muy buena partida. Y ahorita... No sé si vayamos a ver el Ditto. Pero qué...